Facundo Rodríguez, defensa central de Liga. Facundo, un partido complicado, pero que Liga termina clasificando a la semifinal. Bueno, sí, un partido duro, largo. Sabíamos que iba a ser así, pero bueno, una cosa es pensarlo, otra cosa es jugarlo, es vivirlo. Con suerte pudimos pasar, que es lo que queríamos todo, lo que buscábamos, y bueno, no hay que seguir pensando en lo que viene. ¿Qué se les pasó por la cabeza en el momento de los penales? Sabemos que tenemos un gran arquero en el momento de eso, y creo que estamos ejecutando muy bien la convicción y la fe a la hora de ir a patear la personalidad, creo que es algo para destacar de este equipo. ¿Cómo está el ambiente ahora en el equipo, en el grupo, en el camerino? Estamos bien, hay alegría, felicidad, sabemos que todavía falta, es un camino largo, y hay que hacernos fuerte, también sabemos, tenemos como objetivo pelear la Liga, y también ya con el correr de las horas empezar a pensar en el día lunes. ¿Qué quiere decir en la hinchada de Liga? Gracias por acompañarnos, por tenernos fe, por siempre estar. Yo siempre dije que es un grupo que tenía objetivos claros y que trabajaba para algo, con un fin, y que con el correr del tiempo el resultado iba a ir apareciendo. Decirle que esto no ha cambiado y que esto va a ser así, que este equipo tiene ganas de ir por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!